¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Quizás de más es de decir que no hago nada más que pensar ¿Cómo voy atándome? ¿Cómo siento que te necesito? Te escribo desde algún lugar Siempre queda un recuerdo de ti Siempre pienso que estás junto a mí Pero solo son momentos si estuviera melodeando tu amor ¿Cómo estoy? ¿Qué tal me va? Quizás te preguntarías Quizás no hagas nada más que pensar ¿O simplemente tu camino está marcando un diferencial A mi llamado? Siempre queda un recuerdo de ti Siempre pienso que estás junto a mí Pero solo son momentos si estuviera melodeando tu amor Tu amor ¿Cómo estás? Si te preguntarías ¿Qué tal me va? ¿Qué tal me va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal me va? ¿Qué tal me va? ¿Qué tal me va? Siempre queda un recuerdo de ti Siempre pienso que estás junto a mí Pero solo son momentos Si estuviera merodeando tu amor Tu amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Yo sigo merodeando tu amor